¡Gracias! Hoy yo me encuentro solo necesitando de tus caricias Y ahora mi pensamiento está pidiendo de tu sonrisa Y cada vez más fuerte mi corazón por el tuyo grita Hoy yo me encuentro solo y estoy llorando por tu cariño Siento como mi alma se está muriendo por tu castigo Que me está haciendo daño y solo se cura si estás conmigo A falta de amor en la soledad nuestro corazón llora por amar Quiero verte de nuevo y sentir que siempre te estás conmigo Porque yo ya no puedo seguir sufriendo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Hoy yo me encuentro solo necesitando de tus caricias Y ahora mi pensamiento está pidiendo de tu sonrisa Y cada vez más fuerte mi corazón por el tuyo grita Hoy yo me encuentro solo y estoy llorando por tu cariño Siento como mi alma se está muriendo por tu castigo Que me está haciendo daño y solo se cura si estás conmigo A falta de amor en la soledad nuestro corazón llora por amar Quiero verte de nuevo sentir que siempre tú estás conmigo Porque yo ya no puedo seguir sufriendo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que tus labios estén los míos Música 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 Gracias por ver el video. A falta de amor en la soledad, nuestro corazón llora por amar. A falta de amor en la soledad, nuestro corazón llora por amar. A falta de amor en la soledad, nuestro corazón llora por amar. A falta de amor en la soledad, nuestro corazón llora por amar. Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos. Música 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 Música